Le mando un saludo grande a toda la gente de Santiago del Telo. Desde ahí arrancamos la hora de alentar Rusia 2018. Es la primera vez que los santiñeños vamos a tener en la previa de un mundial cerca a la selección argentina. Siempre era algo lejano, terminaba siendo un sentimiento a la hora del partido, pero nos pasaba siempre por lejos. Es la primera vez que vienen los campeones del mundo a Santiago, viene la Copa del Mundo, viene trayendo la Copa del Mundo y en el marco de un mega evento también, donde va a haber más de ocho espacios distintos de juegos vinculados al fútbol durante el día y también un espacio afuera donde todos vamos a poder pasar y sacarnos la foto con la Copa del Mundo. Va a ser durante todo el día, el viernes de 9 a 21 y el sábado de 13 a 20 horas, el acceso a la Copa va a ser durante todo el día y el acto central lo vamos a tener el viernes a las 11, donde el gobernador y el presidente de la AFA van a participar en la regulación oficial del evento, pero las puertas para el público van a estar abiertas desde las 9 de la mañana. Los ex campeones van a estar previamente, sobre todo el día viernes, van a estar, van a firmar autógrafos, van a regalar camisetas, van a regalar entradas para el partido de despedida de la selección, frente a Israel en la Bombonera. Va a ser una jornada llena de sorpresas y de atractivos para todos los amantes del fútbol y para toda la comunidad en general.